Hola, buenas tardes, mi nombre es Paula, ella es Alicia, soy licenciada en psicología, soy docente de la carrera de licenciatura en enfermería de la UNICE y hoy con Alicia venimos a traerles un par de consejos para cuidar nuestra salud mental en tiempos de cuarentena y en tiempos de pandemia. En primer lugar es muy importante organizar nuestro tiempo, tenemos que poder sostener nuestra rutina, si estamos trabajando en nuestros hogares, vestirnos para trabajar, cambiarnos para trabajar, tener tiempo para estar solos, si es que se puede, tener tiempo para estar con nuestra familia, para dormir y para recrearse. Asimismo tenemos la fortuna de ser seres de palabra, por lo cual eso significa que podemos comunicarnos más allá de las distancias físicas, en especial con videollamada y con chats que nos posibilita hasta encontrarnos con varias personas al mismo tiempo. Sin embargo, si sentimos que el aislamiento social, que en realidad no implica soledad, nos está abrumando, tenemos sentimientos de angustia, de ansiedad, sentimientos que no nos permiten trabajar, que no nos permiten sentirnos bien, tenemos que solicitar ayuda profesional. Actualmente en el Colegio de Psicólogos y en la UNICE hay un servicio que da terapia por videollamada, lo cual resulta muy beneficioso para aquellas personas que no están pudiendo llevar bien la cuarentena. Es importante también que sepamos que esto es transitorio. Esto también va a pasar. Ha existido en otras épocas, en otras pandemias situaciones similares y nos hemos recuperado y hemos salido nerviosos de la situación. Todo lo que estamos sintiendo en este momento es transitorio. Asimismo, tenemos que saber que es importante hacer actividades lúdicas, como estas. Actividades lúdicas que nos permitan reírnos, que nos permitan disfrutar, así como en este momento a Alicia le gusta saltar. Por último, les dejamos una frase para compartir con todos ustedes. Nadie se salva solo. Nadie salva a nadie. Todos nos salvamos juntos. ¡Gracias!